Y decí, y decí que dentro de todo tengo a la monona que me cuenta las cosas Si no, no te enteras nunca, ¿me entendés? O sea, todo ayer, menos la monona que subía, todo fumando porro Hoy se levantó todo dolorido, ¿viste? Como que el chabón no es de casa y se levanta con toda la resaca en sí Anoche fumó, tomó vino, malas pastillas No podés todo Leito, ahí me estoy yendo, por eso te mando audio justo Mirá, la verdad, la verdad, la verdad es que, nada Yo ya no diferencio los dolores ni de dormir mal, ¿viste? Ya tomo el hábito de fumar todos los días, le pido a los de seguridad fácil Y el otro día le digo a los de seguridad, cuando te des así, prendele una vano, le digo, dale una vano Tranqui, boludo, vos tranqui Yo más o menos sé cómo manejarlo Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso El que menos me van a responsabilizar es la parte de salud, boludo Es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo No, la marihuana no produce un daño de un órgano particular Como para que yo sospeche de eso Yo puedo, digamos, suponer, pero si no lo busco, no lo analizo Bajo consentimiento del paciente, no tengo forma, ¿entendés? Eso desde el punto de vista médico, uno no tiene ninguna responsabilidad, está a cargo del paciente Ahora, si buscan al paciente, si investiga la policía, van a ver que hay un entorno determinado Y atacan a eso, a esa responsabilidad No, no es una responsabilidad médica, ni en pedo Sería responsabilidad médica si yo le indico cannabis, el aceite de cannabis y el tipo se intoxica y se muere Ahí sí, porque bueno, no supervisé, no, 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 no le hice nada No estuvo bien supervisado, no estuvo bien contenido, no se agramó Pero esto es algo ilegal, que no tiene nada que ver con algo médico